Nancy pregunta a través de Facebook, creo. Mauricio, por favor, explícanos qué es un crédito en los taxes. Sí, hay que empezar por la base. Nancy y todo aquel que quiera escucharlo y aprender. Por ejemplo, yo hago mis impuestos. Y entonces resulta que tengo que pagar. Gané mucho dinero y tengo que pagar 10 mil dólares en impuestos. 10 mil dólares. Ah, y tengo un hijo. Un hijo por el cual me van a dar 3 mil dólares de crédito. Entonces ya no pagaría 10 mil, sino pagaría 7 mil. ¿Verdad? Así es. 7 mil. Esa es una forma. La otra forma es, Nancy, tú haces los taxes y resulta que te van a devolver 5 mil dólares. Te quitaron de más durante el año y te dicen, OK, tu refund, como se dice, como se dice, te vamos a devolver 5 mil dólares porque te quitamos taxes de más. 5 mil más un crédito de 3 mil. Te dan entonces 8 mil. 8 mil. Ahí está. O digamos que no te van a dar el crédito. Si no tienes hijos, te van a dar 5 mil que te van a regresar. Y los 600 del estímulo que no te llegaron hasta hoy. Ahí te los pones. Te darían 5 mil 600. Entonces así funciona el tema de los créditos en tu aplicación o en tu forma de hacer los taxes, de hacer los impuestos. Que repito, primer día para hacer los impuestos de este año, febrero 12. El consejo es ir reuniendo todos los papeles, las W2 form, las formas W2, los 1099 para los que trabajan, como se dice, independientes. En fin, todos estos hay que ir recaudando toda la información. Por ejemplo, mi Clarita anda viendo todas las cuentas. Por ahí tenemos una reunión próxima para ver lo que compramos en Amazon, que es de trabajo. Entonces nosotros miramos unas pestañas que le llegaron a Mauricio el otro día. No, esas no eran para mí las pestañas. Esas eran para mis hijas o para Clarita. Esas no van en los taxes. Eso no es parte del trabajo de Mauricio. De las pestañas no. En las pestañas no van. Las pestañas no van ahí. Pero pidió, digamos que folders para la oficina o pidió plumas como esto. Ah, eso es parte de mi trabajo. Entonces esos gastos si los ponemos en los gastos de oficina, que son gastos de trabajo de mi profesión y me dan crédito a propósito, me da, los puedo deducir de mis impuestos. De mis impuestos. Eso es muy importante. Es muy importante lo que me preguntó. Ya se me olvidó el nombre de la persona. Nancy, lo que preguntaba Nancy, porque hay muchas cosas de tu trabajo, de tu profesión que puedes deducir de los impuestos. Ya me salía aquí de todos los temas, pero es buen tema del tema que tenía planeado, porque depende de tu profesión. Por ejemplo, uno puede deducir muchas cosas y si tienes una corporación, mucho más. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajaba en Telemundo o en Univision y en Fox, uno puede deducir muchas cosas. Yo deducía mi vestuario, que era para salir en televisión, camisa, corbata, es parte del trabajo. Deducible de impuestos. Las corbatas, deducible de impuestos. Muchas veces el maquillaje. A veces cuando uno está en la calle para hacer un en vivo, pues su carga un powder, ese pequeño, ese polvo para quitar el brillo. Deducible de impuestos. El corte de pelo. Para estar en televisión, pues es parte del trabajo deducible de impuestos. ¿Qué más deducía? Yo hubo cosas que aprendí en esa época con la persona que me hacía los taxes, que era un señor Frank, Frank. Ibas a cine. Ibas a cine o era deducible de impuestos porque muchas películas tenían que ver con mi profesión. Entonces, ese tipo de cosas. Es importante. Y ahí tengo amigas, una amiga con la que trabajé. Usted la recordarán, Lucía Navarro. Ojalá me estén escuchando. Vive en Houston. Ella diariamente anotaba todo lo que era. Las millas del carro, la gasolina. Y si tú llevas un récord de todo eso, formidable, genial. Porque a la hora de hacer los impuestos puedes deducir todo eso. Y si te hacen una auditoría o una revisión de tus impuestos, tú les muestras todo lo que has anotado y todos los gastos, todos los recibos. Ella tenía bolsitas plásticas con los recibos de comida, los recibos de parking, los recibos de gasolina. Ella es súper ordenada. Impresionante. Casi que al borde del ataque de nervios, tanto orden. Pero todo eso se debe hacer a la hora de impuestos. Por eso a veces uno ve o dicen, pero es que a este le devuelven más o a este le devuelven menos. Ah, porque de pronto esa persona es mucho más disciplinada a la hora de hacer los impuestos. Y anota cada cosa que gasta de su trabajo o si no es de su trabajo. Por eso los que somos trabajadores independientes o self-employed, como se llama en inglés, tenemos opción de deducir muchas cosas más. Incluso una parte de la casa, si trabajas desde la casa, creo que son 400 pies cuadrados. Tú deducen más o menos cuánto sería la renta de 400 pies cuadrados y lo puedes poner en tus taxes. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo a través de los años, pues tuve que aprender a la fuerza mucho sobre ese tema. Pero vamos a invitar aquí a sobre todo a Kelly. Kelly a veces se pone nervioso y me dice que no porque no habla español, pero le traducimos. Yo le dije esta semana, le dije no, pues traducimos y lo hacemos porque él sabe muchísimo. Él trabajó en el departamento de impuestos y ha ayudado a muchas personas justamente sobre este tema.